Buenos días, mi nombre es Carlos Viches, trabajo en la Universidad de Huelva y en primer lugar querría agradecer al profesor Jesús Torres y al equipo organizador del Workshop Bioagua la oportunidad que me dan para estar hoy presentes con esta presentación. Me voy a mover a un poco menos diferente al de las microalgas de aguas áceas con la idea de intentar comentar algunas de sus posibles, de sus potenciales aplicaciones. Para ello en esta presentación voy a recordar en una primera parte de la presentación cuáles son los productos y actividades principales de las microalgas y después nos vamos a mover ya a microalgas extremófila donde hablaré sobre estas microalgas de ambiente ácido y sus posibilidades biotecnológicas. Bien, realmente el interés creciente por las microalgas en las últimas dos décadas está relacionado con causas que todos conocemos sobradamente, una mayor demanda de energía y el crecimiento de la industrialización, sobre todo en los países en desarrollo, lo que unido al margen de las consecuencias evidentes que son el incremento del CO2 en la atmósfera, unido al crecimiento de la población mundial que se estima estará en unos 20.000 millones de habitantes hacia la década de los 50 y la consiguiente menor disponibilidad de agua para consumo humano y de terreno para producir cultivos de alimentación nos llevan al reto de tener que buscar fuentes alternativas tanto para esa energía necesaria como para la alimentación. Las microalgas aparecen ahí, en esta mapa de posibles contribuyentes a la solución. La luz al final del túnel está configurada por distintas posibles soluciones. Las microalgas están en ese mapa. Tiene potencialidad para satisfacer parcialmente la demanda de energía y de alimentación humana y animal. Si se consiguen producir a costes reducidos. Es cierto también, como sabemos, que las productividades de este tipo de biomasa son muy superiores a las de los cultivos agrícolas tradicionales, a la productividad forestal. Estas productividades de las microalgas en cultivos masivos se acercan o pueden variar realmente entre las 20 y las 100 toneladas por hectárea y por año en base seca, siempre dependiendo de las especies de microalgas, de las condiciones de cultivo y, por supuesto, de la latitud en la que esto se produce. Pero una ventaja interesante de las microalgas con respecto a otro tipo de biomasa es la posibilidad de su cultivo sistemático. En este sentido, la ingeniería del proceso tiene mucho que decir para mejorar las productividades en la producción masiva de microalgas bajo condiciones muy controladas. Por añadidura, las microalgas pueden utilizar aguas residuales para su crecimiento y además no compiten con terreno para la producción agrícola, puesto que el terreno solo se utiliza para establecer los sistemas de producción. Aquí tienen una fotografía fija de cuáles son las aplicaciones actuales de las microalgas. De forma muy rápida se emplean en alimentación animal y humana, en alimentación animal sabemos que es uso muy extendido en la agricultura y también acumulan moléculas bioactivas que tienen valor en farmacología y también en alimentación. Muchas de ellas las conocemos sobradamente, son los ácidos grasos poliinsaturados, se utilizan en la producción de alimentos, digamos, como un valor añadido en cuanto a su efecto sobre la salud humana y también pueden acumular antioxidantes como el betacaroteno, algunas antofilas o vitaminas, además de moléculas que encuentran en distintos huecos en investigación biomédica y en cosmética. En el terreno más relacionado con el medioambiente, en el terreno más vinculado al agua, las microalgas tienen capacidad para acumular iones metálicos en disolución y además se las ha denominado sumideros de CO2. Yo pienso que quizá es sobreestimando este título, esta denominación, aunque es verdad que los calculadores ya sabemos que nos dicen que aproximadamente se puede consumir 1,8 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de biomasa de microalga producida, aproximadamente, biomasa con la cual se podría generar por digestión anaeróbica metano, se podría producir biotano a partir de sus carbohidratos o a partir de sus lípidos esterificables generando otros combustibles como el biodiesel, todo esto sin entrar en consideraciones de tipo económico. Bueno, las microalgas extremófilas, en este contexto, ¿qué ventajas adicionales ofrecen respecto a las microalgas de ambientes no extremos? Microalgas extremófilas, aquellas que crecerían en ambientes de alta temperatura o muy baja temperatura, o pH muy ácido o muy básico, o incluso en ambientes sometidos a alta y radiancia para ultravioleta, en su adaptación han desarrollado mecanismos fisiológicos metabólicos únicos para acumular moléculas que servirían para algunas de estas utilidades comentadas con anterioridad. Pero es cierto que hasta la fecha el mayor interés se ha prestado o la mayor atención se ha prestado a los microorganismos prokaryotas de esos ambientes, a los heterótrofos, además, que no a las microalgas de estos ambientes extremos. Lo cierto es que las microalgas de ambientes extremos sí tienen algunas capacidades debido a esos metabolismo únicos por las cuales merecería mayor atención de la que actualmente le presta al menos la literatura científica. Y es que, por una parte, por supuesto, las que viven en ambientes de alta temperatura producen enzimas que tienen potencial aplicación en biotecnología, como serían las polimerasas, también producen amilasas útiles en la obtención de azúcares, o proteasas que podrían tener también encontrar distintas aplicaciones. Metabolitos de capacidad antioxidante, entre los cuales... Bueno, perdón, las microalgas de ambientes altamente ácidos o básicos generan también lipasa que pueden tener interés comercial. Decía, metabolitos con capacidad antioxidante, entre los cuales se encuentran las antofilas, los carotenos, los compuestos polifenólicos o algunas vitaminas como el alfatocoferol. La producción de antibióticos podría encontrar aplicaciones también gracias a haber tenido que adaptarse a la coexistencia en sus hábitats extremos con multitud de microorganismos, con una amplia biodiversidad especialmente de bacterias. Y en el ámbito de la eliminación de metales, su potencial reside en la posibilidad de acumularios metálicos solubles en el agua en la que crece. Aquí les dejo la presentación simplemente esta fotografía o este esquema en el que aparecen algunos compuestos de valor comercial que son acumulados por microalgas procedentes de distintos ambientes extremos, tanto de temperatura como de alta salinidad. moviéndonos a las microalgas de ambiente ácido, en los microorganismos fotosintéticos propios de los ambientes ácidos extremos son microalgas eucariotas fotosintéticas, obviamente, y en el ambiente alcalino suelen ser más propios de la cianobacteria. Estas microalgas fotosintéticas suelen habitar en los ambientes ácidos a pH por debajo de 4 y algunos de estos géneros, como puede verse en el esquema, son capaces de soportar concentraciones de protones muy elevadas, elevadas que pueden crecer a pH muy próximo a cero, como en el caso de una liela ácido fila o en el caso de cianidium calderium, que además puede crecer a temperaturas muy altas. Estos ambientes ácidos se originan principalmente por la oxidación de sulfuros, dando lugar a los drenajes ácidos de minas, que se caracterizan por estas ácidas extremas y las colonizaciones de microalgas se pueden encontrar en la línea entre el efluente y la orilla, donde tienen mayor accesibilidad al dióxido de carbono, que en verdad va a ser prácticamente la única fuente de carbono inorgánico disponible, puesto que esos pH ácidos apenas disponen de bicarbonato, por no decir que no es una fuente de carbono en la práctica disponible para estas microalgas. Ambientes a pH ácidos en la tierra del planeta y algunos de ellos con distintas peculiaridades, todos con valores de pH muy bajos y distintas concentraciones de iones metálicos disueltos. Aquí en España existen ambientes ácidos constituidos por aguas con pH inferior a 3 y concentraciones disueltas de algunos iones metálicos en valores considerables, como el cobre o el hierro. Y el ejemplo más representativo de este entorno ha sido el río tinto, con sus aguas cerruginosas, una coloración característica y unas concentraciones de iones disueltos de varias decenas de miligramos litros, en el caso del cobre o varias centenas de miligramos por litro en el caso de hierro o de aluminio. Evidentemente, estas condiciones hacen que las microalgas que habitan en esos ambientes ácidos tengan que adaptarse a no solo la presencia de estos iones metálicos, sino a unas concentraciones de protones muy altas, superiores a 10 elevados menos 4. Molares, por lo tanto, tienen que adaptarse a vivir a pH por debajo de esos valores, por debajo de 4, por debajo de 3, normalmente en el ámbito del río tinto, en valores de pH inferiores a 3. Estas características les van a dotar de distintas potencialidades biotecnológicas y es sobre lo que yo quería en esta última parte de la presentación comentar algunas curiosidades. Por ejemplo, la capacidad de crecer a pH ácido le rota de la capacidad natural de poder corregir el pH de aguas ácidas. Son organismos fotosintéticos y como tales, ahora lo comentaré, hacen fotosíntesis que tiende a basificar el medio externo. En la célula, de la cual veríamos aquí una representación esquemática muy sencilla, se defiende del bajo pH del medio, de la alta concentración de protones del exterior, mediante distintos mecanismos. Por un lado posee tampones capaces de absorber parte de esas variaciones de la concentración de protones en el interior celular. Las vacuolas también contribuyen al control del pH acidificándose y, por otro lado, disponen también estas microalgas de ambiente ácido de mecanismos para bombear protones hacia el exterior a través de la membrana plasmática. Y, de esa manera, luchar contra la entrada de protones en el citosol valdría para ilustrar este concepto en la fotografía en la que muestro uno de los diques construidos por los holandeses para regular el nivel del agua en el interior. Aquí se observa a la derecha un nivel más bajo de agua que el de la izquierda que correspondería al mar. Y, en este sentido, pues, del mismo modo, las células de microalgas de ambiente ácido tienen que estar continuamente bombeando protones hacia el exterior, utilizando para ello mecanismos activos que suponen un gasto energético considerable, variable entre un 7 y un 10 por ciento, según sea publicado. Lo que, bueno, ha llevado a la creencia de que estas microalgas tendrían mayor dificultad para crecer a tasas relativamente altas. Lo cierto es que, de esa manera, pueden mantener el citosol a un pH cercano a 7, mientras que el pH externo puede ser tan bajo como ya hemos comentado, alcanzando valores muy cercanos a 0. Si unimos esta capacidad para vivir en ambientes ácidos a la actividad fotosintética, bueno, pues nos encontramos con unos microorganismos que tienen la posibilidad de corregir estos pH ácidos externos. El CO2 es prácticamente la única fuente de carbono inorgánico disponible. La incorporan al interior celular en forma de bicarbonato, puesto que el pH intracelular es cercano a 7, y en el entorno de la ribulosa bifosfato carboxilasa lo van a convertir a CO2 con el consiguiente consumo de protones y, por lo tanto, con los desplazamientos de equilibrio que demandarán entrada de CO2 y aumento del pH externo. Esto es fácil comprobarlo en laboratorios e incluso en cultivos, pequeños cultivos en exterior. Y, por lo tanto, serían interesantes correctores naturales para efluentes que tienen un pH ácido. La eficiencia de este proceso dependerá de cómo se sea capaz de manejar el uso eficiente de dióxido de carbono por parte de las microalgas. En esto tiene mucho que ver la ingeniería del proceso de cultivo. Bien, las microalgas de ambiente ácido están adaptadas a concentraciones, decía, de carbono inorgánico bajas. Tienen baja disponibilidad de carbono inorgánico y, por lo tanto, presentan una alta afinidad por CO2, puesto que han desarrollado mecanismos para su captura, para su concentración. La producción de biomasa de microalgas de ambiente ácido sería, como en cualquier proceso biotecnológico en el que se utilicen microorganismos, el primer paso necesario. ¿Y qué podríamos decir respecto a las posibilidades de producción de biomasa de microalgas acidófila? Pues que presentarían la ventaja de un riesgo bajo de contaminación biológica debido al pH muy ácido del medio y que las productividades que actualmente se conocen son productividades de laboratorio y de pequeños experimentos en el exterior, que son prometedoras, pero todavía no hay datos disponibles sobre la producción masiva en el exterior. En este sentido, la forma en la que se suministra el carbono a los cultivos de microalgas de ambiente ácido es hacerla en sistemas cerrados donde se favorezca el tiempo de residencia del CO2 y, por lo tanto, la transferencia de masa de ese carbono a las células. Y de esa manera podrían alcanzarse productividades. Estos son valores reales, pues cercanas a las de otras microalgas que se producen en el exterior de ámbito marino, como por ejemplo microalgas del género de una liela o incluso nanocloropsis. Es destacable que la tolerancia que tienen a iones metálicos como hierro o cobre en las microalgas de ambiente ácido hace que estos iones puedan utilizarse añadiendose en el medio de cultivo en unas concentraciones algo más altas de las habituales en los medios de cultivo de algas no extremas, favoreciendo de esta manera su crecimiento. Al final, se alcanzan tasas de crecimiento que, como puede verse, permitirían ser optimistas con los rendimientos de la producción masiva de estas microalgas en reactores al exterior. No hay hasta el momento datos en este sentido. Luego hay que dar el reto de esta aplicación. En todo caso, nosotros sí sugeriríamos utilizar fotovioractores cerrados. Por ejemplo, en los que ven en la imagen que se ha utilizado para algún ensayo de este tipo, hablo ya de experiencias propias. Estas son las instalaciones de cultivo exterior de microalgas de que disponemos en el edificio occidente en la Universidad de Huelva. Por el bajo valor de pH de los medios donde crecen estas microalgas en la naturaleza, se han adaptado a la presencia de iones metálicos. Lo que hace ser prometedoras de cara a la acumulación de algunos de estos iones metálicos y, por lo tanto, útiles para esta aplicación de valor ambiental. Lo que se puede contar sobre esto hasta la actualidad, como les tengo indicado aquí, es la buena noticia de la baja toxicidad que presentan las microalgas de ambiente ácido frente a iones metálicos como el hierro o el cobre o el manganeso, entre otros. Pero, quedaría quizá, con un interrogante, me habría hecho falta poner aquí el signo de interrogación, quedaría todavía por determinar cuáles son los niveles más altos de acumulación de estos metales que pueden alcanzar estas microalgas. Lo cierto es que presentan una baja toxicidad por cationes, no así por aniones como los aniones que presentan arsénico, arseniato, arsenito, arsenato, arsenito, perdón, el selenato, pero en el caso de los cationes metálicos pueden unirlos a la superficie celular o bien incorporarlos al interior, dada su alta concentración en forma soluble en el medio externo. Se ven obligadas a incorporar parte de esa carga de iones metálicos y para ello disponen de algunos mecanismos, yo solamente les muestro aquí el mecanismo habitual de captura de cationes metálicos en microalgas que sería mediante estas pequeños especies denominados fitoquelatinas que poseen glutamato y cisteína con radicales sulfidrilos y con radicales carboxilos negativos respectivamente que pueden capturar iones metálicos como el cobre, el camión o incluso el zinc. Por lo tanto abriendo la opción a que un adecuado cultivo y conducción de estas microalgas en presencia de estos metales pudiera redundar en mayores en altas tasas de acumulación. De lo que se sabe actualmente es que aquí tienen algunos ejemplos, géneros como clandido, monas, cocomisa o cianidium, microalgas todas ellas capaces de crecer a pH muy bajo, son capaces de acumular, es decir, hierro, cambio o mercurio entre otros iones metálicos. La extensión en la que pueden llevar a cabo esa acumulación sería el reto, aprovechando esta capacidad que tiene que crecer en medio donde esos iones están solubilizados en alta concentración. Bien, la presencia de metales junto a la alta concentración de protones hace que sean moderadamente a lo tolerantes las microalgas de ambiente ácido. Esto lleva también a que sobreexpresen la producción de algunos pigmentos antioxidantes de valor comercial. Sabemos que la presencia de iones metálicos va a inducir la producción de radicales, de especies radicalarias de oxígeno y estas especies oxidantes a su vez van a estimular la producción de enzimas antioxidantes y de algunas moléculas antioxidantes entre las cuales se encuentran estos pigmentos. Esto es lo que intento indicarles en este esquema sin complicar mucho la cuestión, más que indicar que la presencia de iones metálicos da lugar a estas especies radicales de oxígeno que producen daños oxidativos parcialmente neutralizados con una mayor acumulación de xantofilas, de caroteno y de otras moléculas antioxidantes como el alfatocosferol. En este sentido, bueno, mostrarles como botón de muestra o la redundancia solamente el incremento de un pigmento antioxidante como la luteína, una xantofila, que se incrementa sustancialmente en su contenido intracelular en una microalga de ambiente ácido cuando en el medio se adiciona y eso es una concentración determinada muy por encima de la que tiene el medio que se utiliza en los cultivos control. Luego, por lo tanto, estimulación de la acumulación de pigmentos como consecuencia de la presencia de iones metálicos en el medio. Y finalmente, no me voy a detener aquí, pero curiosamente estas microalgas tienen que vivir, cohabitar junto con otros microorganismos, bacterias y para la regulación de esa coexistencia se ha determinado que producen actividades de carácter antimicrobiano y lo hacen además en una extensión muy superior a las de otras microalgas que no son de ambiente ácido, lo cual hace pensar que pudieran ser también fuente de algunos antibióticos naturales potentes. A modo de conclusiones, y termino con esto, bueno, pues recordar por tanto que las microalgas de ambiente ácido podrían ser interesantes, podrían tener valor en la corrección de pH de aguas ácidas, en cualquier aplicación biotecnológica es necesaria la producción de biomasa de forma masiva. Esto todavía sigue siendo un reto con las microalgas de ambiente ácido, sencillamente porque no se ha abordado hasta el momento, pero los datos que existen en el laboratorio y en pequeños factores en exterior son cometedores, su cultivo siempre dependería de sistemas cerrados para poder tener un mejor aprovechamiento del CO2. También aquí queda entre interrogantes el potencial para la eliminación de iones metálicos. El valor está en la bajísima toxicidad que presentan frente a algunos de estos iones metálicos y por tanto el reto es poder estudiar hasta qué punto su uso, el uso de estas microalgas ácidofilas en la eliminación de iones metálicos sería de valor. Y finalmente pues hemos hablado de la producción de antioxidantes en estas microalgas por estar sometidas precisamente a condiciones oxidativas en algunos casos extremas. Pues es poco más. Solamente marcarles algunos retos en este terreno. Sería el hacer uso, el intentar aprovechar al máximo los mecanismos de tolerancia de estas microalgas al estrés ambiental. Es un recurso evidentemente que está todavía no explotado pero que ofrece una alta potencialidad. Esa potencialidad está ya marcada con los experimentos a menor escala en relación a la producción de biomasa que sería el primer paso y ese primer paso en las aplicaciones aparece como factible. Y el conocimiento de las frutas metabólicas que conducen a compuestos de valor específicos de estos metabolismo tan únicos de las microalgas extremofilas sería también uno de los retos en el corto plazo. Nada más. Este es el equipo de biotecnología de alga de la Universidad de Huelva al que yo obviamente en esta presentación estoy poniendo voz. Muchas gracias por su atención y para cualquier necesidad, contacto e interés sobre este tema me tienen en esa dirección de correo electrónico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.